A partir del 1 de julio, según la resolución 162, los movimientos en los que intervenga un consignatario deben ser emitidos por autogestión. Para esto existen varias posibilidades. Una es que la emita el mismo consignatario por autogestión, representando a los productores. Otra es que lo haga el mismo productor por autogestión. La otra es el rol administrador de Engordia Corral, que también puede hacer autogestión. O el nuevo rol de entidades emisoras aprobadas para emitir DTS. Los productores, para que los consignatarios los representen, tienen que acercarse a la oficina local con una nota que está en la página, que se puede descargar en la página de Senasa, presentándolo en la oficina local personalmente. permiten que los consignatarios, a través de su clave fiscal, los representen para emitir los quid de su renso. Si no interviene un consignatario, los DTS pueden seguir haciendo en la oficina como se hacen habitualmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!